¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que no esté feliz, que no es silbido Alegría de venir, sonreír, de cantar Que no esté feliz, que no es silbido Tronar los dedos, un silbido Aplaudir, suena el pie Aplaudir, tronar los dedos, un silbido Suena el pie Que no esté feliz, no va a las manos Que no esté feliz, no va a las manos Alegría de vivir, sonreír, de cantar Que no esté feliz, no va a las manos Que no esté feliz, que no es silbido Que no esté feliz, que no es silbido Alegría de vivir, sonreír, de cantar Que no esté feliz, que no es silbido Gracias. 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 Gracias.